Hola que tal amigos, bienvenidos a divulgantes el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades Hoy vamos a hablar de los estudios anatómicos de la edad media al renacimiento En la antigüedad clásica se ven interesados en la descripción del cuerpo del hombre y los animales Alejandría, Herófilo y Erasistrato, tenían una escuela de anatomía por el 280 a.C. Pero sin duda la referencia en cuanto a la anatomía humana de la antigüedad eran los trabajos de Galeno El médico de los gladiadores de Pérgamo, la ciudad donde nació Los trabajos anatómicos y fisiológicos de Galeno tenían tanto éxitos como errores Sus trabajos se apoyaban en la disección del cuerpo humano, pero solo hasta cierto punto Muchas de sus observaciones se basaron no en personas, sino en animales, ovejas, cerdos, perros y sobre todo en macacos Así, la anatomía en la Europa Latina tenía muy pocas fuentes disponibles en la edad media Y de las pocas que se disponían, tenían errores Y es verdad que los estudios anatómicos y fisiológicos de la primera parte de la edad media Fueron prácticamente nulos La prohibición eclesiástica de cortar los cuerpos humanos tiene un origen interesante Durante las cruzadas, los caballeros muertos en batalla eran desmembrados y empaquetados Para ser transportados en los barcos de regreso a Europa y así ahorrar espacio El Concilio de Tours de 1163 prohibió esta práctica, pero no prohibió las prácticas anatómicas Durante el siglo XII se volvió a disecar animales en Salerno Y a principios del siglo XIV, Bolonia se convirtió en el centro de los estudios anatómicos Los estudios fueron conducidos por la Facultad de Derecho y no por la de Medicina De esa época, el texto anatómico más importante fue el de Mondino de Luzzi Publicado en 1316 El texto de Mondino de Luzzi sería la pauta a la que habrán de ajustarse las disecciones públicas Hasta bien entrado el siglo XVI En su libro, Mondino describía primeramente los órganos de la cavidad abdominal Y luego, procediendo siempre de dentro hacia afuera Procedía en dirección de la cabeza y las extremidades Este orden daba prioridad a aquellas partes del cuerpo que más tendían a descomponerse Un aspecto de suma importancia en una época en la cual se carecía de los medios para preservar los cuerpos Las escuelas de medicina medievales no tardaron en reconocer el alcance de talas demostraciones Y pronto, se obligó a los estudiantes de medicina a asistir a un número determinado de anatomías públicas Por lo tanto, podemos de esto sacar dos conclusiones La primera, si se hacían autopsias en la Edad Media Y la segunda, que la práctica de las disecciones eran importantes para el estudio de la medicina En la Edad Media y principios del Renacimiento Para 1400, la anatomía pública formaba parte regular del programa de estudios de la mayoría de las universidades Estas disecciones tenían el propósito de familiarizar a los estudiantes con las partes del cuerpo humano Y no pretendían ser nuevas investigaciones Durante la Edad Media, se tenía la costumbre de que la disección no era realizada por el médico Sino por un barbero cirujano Pese a que popularmente se dice que no se hacían disecciones En realidad, sí se realizaban Ya en el Renacimiento, para 1500, habían aparecido varias traducciones al latín Sobre el uso de las partes de galeno Y el médico humanista inglés Thomas Linaker, fundador del Colegio de Médicos de Londres 1518 Soñaba con publicar una edición en griego De las obras completas de galeno Y de hecho, él fue el responsable De la edición de una serie de obras individuales De medicina Entre ellas, sobre las facultades naturales de galeno Yones Ginter, profesor de medicina de París Dedicó muchos de sus primeros años de actividad profesional En la preparación de textos gueros Tradujo la mayor parte de la obra de galeno Pero además, tradujo y preparó ediciones De otros médicos de la antigüedad Como Pablo de Gina Caelius Auroleanus Del siglo VII Orivasio Y Alejandro de Tralles Del siglo VI Asimismo, escribió libros sobre la peste Los manantiales de aguas medicinales Y textos de obstetricia Y en su vejez Realizó una defensa de los medicamentos químicos De los paracelsistas Es verdaderamente significativo El hecho de que Ginter Acababa de terminar la traducción Sobre los procedimientos anatómicos de galeno En 1531 Cuando un nuevo alumno suyo Andrés Vesalio Iniciaba sus estudios de medicina En París Reconociendo el talento de ese joven Ginter Lo empleó como asistente En la preparación De su propio texto Las instituciones anatómicas Según la opinión de galeno Para los estudiantes de medicina De 1536 Si bien Más tarde Vesalio Habría de expresar dudas Al respecto De la pericia De su maestro Es conocido Que recibió de él Una preparación Que no era fácil De conseguir En toda Europa Vesalio Pronto se dio cuenta De los muchos Errores Que había incurrido galeno Y la necesidad De representar Adecuadamente Las partes Del cuerpo Durante el renacimiento Y es de todos Conocido Uno de los principales Dibujantes O estudioso Del cuerpo humano A través de los dibujos Anatómicos Era Leonardo Da Vinci Desgraciadamente Los dibujos De Leonardo Tuvieron poca repercusión Pues no habían sido Publicados Pero habían precedido A Vesalio En ese campo De el estudio De la anatomía Humana El camino Que condujo A la publicación De Humani Corpus Fabrica De Vesalio Es relativamente Corto Después de abandonar París Vesalio Ejerció la docencia En Lovania Por espacio de un año Luego se graduó De médico En Padua Donde Ingeniatamente Fue nombrado Profesor De cirugía Vesalio Además de Viajar y enseñar A petición De sus alumnos Escribió Varios textos E ilustraciones En 1543 Vesalio Vesalio Publicó Su obra Maestra El Corpus Fabrica Y poco después De esa publicación Fue nombrado Médico Del emperador Carlos King La mayor repercusión De Corpus Fabrica Se debió Principalmente A sus dibujos Pero cuando Examinamos El texto Encontramos Que a pesar De la innovación Sigue En líneas Generales Las recomendaciones De Ganeno Como otros Médicos Del periodo Del renacimiento Vesalio Buscaba Afanosamente Errores En los textos Antiguos Y eso Nos dice Algo Interesante A pesar De que Tradicionalmente Se dice Que El desarrollo De la ciencia En el renacimiento Se hizo A favor Y con el apoyo Del conocimiento Clásico Griego Y romano Es precisamente Lo contrario Muchos De los conocimientos Clásicos Fueron Atacados Y mejorados Durante El periodo Del renacimiento Pues esto fue Todo por el video De hoy No te olvides De suscribirte Al canal Y darle un like Si te gusto El video Hasta luego Amigos